Si eres inmigrante venezolano en los Estados Unidos y necesitas información sobre la solicitud de asilo en este país, sigue viendo este video. Venezuelans and Immigrants Aid y Reef Asylum Support se han unido para ofrecerte material audiovisual en español e inglés con información esencial que te orientará verazmente sobre el proceso legal migratorio que debes emprender. ¿Cómo presentar la solicitud de asilo ante la Corte o Tribunal de Inmigración? Debes hacer este paso llenando el formulario I-589 que presentarás a la Corte de Inmigración. En este proceso, no necesitas que un abogado te acompañe. Solo debes asegurarte de que te den un recibo o que te estampen un sello que indique la fecha en la que presentaste la solicitud. En nuestro sitio web encontrarás videos y enlaces de utilidad sobre cómo llenar esta forma. Aún hay más. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web para obtener más información sobre el proceso legal migratorio para solicitar protección humanitaria en los Estados Unidos.